Todas las entidades públicas deberán incorporar a su personal de atención al público a un intérprete de lengua de señas. Estoy de acuerdo con una ley que espera la sanción presidencial y que busca beneficiar a la población sorda. Cerca de 500 mil sordos serán los beneficiados con la norma que salió a sanción presidencial y que busca que en cada entidad del estado haya un intérprete de lengua de señas. Es decir, cuando un sordo vaya a cualquier institución, por ejemplo a la policía, al ejército, a una gobernación, a una alcaldía, a un hospital, un funcionario X, deje de hacer lo que está haciendo y venga y interprete al sordo. Es un programa hermosísimo. Y quienes trabajan precisamente interpretando la lengua de señas consideran que es fundamental esta iniciativa que debe favorecer a cerca del 1% de la población colombiana. Es fundamental garantizar el acceso a la comunicación y a la información a las personas sordas porque de otra manera ellos no pueden acceder a esa información, a la comunicación con el médico, por ejemplo, saber cuál es su tratamiento, qué es lo que necesita, dado que tienen unas limitaciones anatómicas que les impiden poder acceder a esa información. La experiencia dice que muchos sordos, por ejemplo, no van al médico porque no entienden lo que éste les dice.